A lo largo de la corta historia de este canal os he traído muchísimas citas, citas que acaban en nada, citas que acaban en delicioso y citas que acaban en modo batalla y esta es una de esas, una de esas citas que acaban en modo pelea que ya sabéis que a mí tanto me encantan, no os voy a contar nada más, creo que ya lo habréis visto en la miniatura, en el título o yo que sé, pero en cualquier caso es una cita espectacular que merece muchísimo la pena ver hasta el final, así que os dejo con ella y ya sabéis que si os mola dejad vuestro like y suscribiros dándole a la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vamos con la cita. ¿Y a qué te dedicas? Soy camarero. ¿Cómo te ha ido en el amor? En el amor regular, vida y demás pues no nos ha hecho mantener una persona fija, así siempre de forma esporádica, de eso venimos. ¿Y quieres algo serio? Sí, algo formal. Me da mucha ternurita Eloy, tío, porque parece que nunca he vivido una relación de amor fuerte, pero no te preocupes Eloy, que hoy seguro que es el día. ¿Y qué buscas en una chica? Sobre todo que sea cariñosa, comprensiva, no le voy a exigir más de lo que yo puedo darle tampoco, una persona normal, buena, con la que me lleve bien, con genio y podamos disfrutar de la vida juntos. Perfecto, ¿y físicamente? Físicamente no me importa. Abierto a todo. Abierto a todo. Esto me gusta, es que esta es la mentalidad con la que hay que venir a First Dates, con la mentalidad abierta de conocer a alguien, de disfrutar del programa. Me llamo Mercedes, trabajo en el servicio doméstico, también trabajo en la hostelería, trabajo también en otro trabajo. Las pocas relaciones que yo he tenido, me ha ido bien, no ha sido hombre que me ha respetado, no ha sido fieles, que yo lo que busco principalmente es un hombre fiel. Ojo porque Eloy y Mercedes podrían ser compatibles, ambos han trabajado en la hostelería, tienen más o menos la misma edad y no son muy exigentes, que es lo más importante. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Sí? No me llama mucho la atención, no me gusta. Ya empezamos con las exigencias, no puede ser, todavía no han abierto la boca y ya no le gusta. Bueno Mercedes, dale una oportunidad que lo mismo te sorprende. Bueno, podemos comprobar que la cosa va fluyendo. ¿Qué le pasa a Mercedes, tío? Es como un perro de acogida que acaba de llegar a una casa nueva. Está como confusa, ¿no? Está como perdida. Y el otro que le está mirando como diciendo, hola, estoy aquí. Lo que no me llama la atención suyo es, por ejemplo, que no tenga pelo. No me gusta a los hombres así, calvo. ¿De dónde eres? En Sevilla. Bueno, acabamos de topar con uno de los especímenes no tan raros que aparecen en First Days, que son las calbófobas. Las calbófobas están en todas partes, habitan en todas las comunidades. Y ha llegado una desde Sevilla, que es donde yo nací y donde vivo. Me sorprende, ¿eh? No conocía yo que la comunidad calbófoba hubiese llegado a esta ciudad. Yo estoy de Córdoba. De Córdoba, ¿no? No estamos lejos, mira, estás cerquita. Está cerquita. ¿A qué te dedicas? Yo me he dedicado al servicio doméstico, a... de camarera. Yo soy camarero. Trabajo en un restaurante. Una vida un poco así monótona de trabajo-casa-casa-trabajo. Sí. Y un poco más. Bueno, bueno, Eloy, esta entrada triunfal al ruedo, vendiéndote como el culo. Soy camarero y, bueno, una vida monótona. Trabajo-casa-casa-trabajo. Es respetable, pero tienes que tener algo más para ofrecer a la otra persona que... Bueno, pues, si sales conmigo, que sepas que soy un muermo. No me atraen físicamente los hombres así. No me gustan. No veo yo el propotipo de hombre para mí, no. La verdad es que no. Yo no sé si será culpa de las tecnologías, de las redes sociales o algo así, que nos han vuelto más gilipollas. Pero no puedo comprender que exista tanto adulto en el mundo que sea incapaz de mantener una conversación con alguien que no le atrae físicamente. De verdad, tan difícil es. Es que no lo entiendo. Y cuéntame tú qué te gusta, íbamos hablando, ¿no? El deporte, ¿no? Yo hago un poquito de deporte. Voy un par de días a la semana al gimnasio. Sí. Me mantengo un poquillo para tener la mente sana. ¿Hace algún tipo de yoga? ¿Tú? No. ¿Meditación? No. ¿Cosas espirituales y eso? No. Me hace gracia porque yo creo que la lógica que ha seguido Mercedes ha sido decir, mira, voy a coger mi característica más rara, voy a preguntarle si lo hace. Y si por casualidad coincidimos en eso, le doy una oportunidad al calvo. Pero no ha sido el caso. No me atrae. Físicamente no me atrae. Y no tiene tampoco las mismas, por ejemplo, cosas en común conmigo. Lo único que se puede tener en común contigo es hacer yoga. Qué tía más profunda. A mí me gustan los hombres que tengan valores, que sean muy espirituales como yo soy. Eso no es muy espiritual. Esta mujer mezcla el tocino con la velocidad. ¿Qué tendrá que ver? Que él no haga yoga con que tenga valores. No te encaja, no te gusta, ya está. Pero no hace falta que le tiras mierda al hombre con cosas que han nació en tu cabeza. Es que, mirá, yo no... Tú eres más agradable y tal, pero no me atraes físicamente, la verdad. No eres mi estilo, porque no me gusta los hombres calvos, la verdad. ¡Con dos cojones! Perdón con la expresión, pero... No te preocupes. La mujer ha intentado ser educada, ahí decirle contacto, pero joder, es que peor no lo podría haber dicho, ¿eh? No me importa, yo la comprendo. A mí tampoco me gusta ella. A mí me gusta Andalcada. Sí, bueno. Entonces, obviamente no nos gustamos ninguno de los dos. No, la verdad es que no... ¡Ah, no puede ser, tío! Es mi padre, tío, donde la dan las toman. Quédatelo o duplícalo y dáselo al siguiente. Y él lo ha duplicado y ha hecho ¡pum! pa' tu cara. No quiero seguir conociéndolo, la verdad. No... No. Es que me siento un poco incómoda contigo, la verdad. No quiero seguir aquí conociéndote. Pues nada, no te preocupes, yo también. Estoy incómodo, bastante incómodo contigo. Sí, un poquito. Claro, es que en el momento en el que descalificas a una persona, sea con una característica suya real o no real, le estás dando todo el derecho del mundo a esa persona a que haga lo mismo contigo. Lo único que transmite es mal rollo. Entonces, obviamente, no quiero pasar un minuto más con una persona que tenga mal rollo. Eloy está siendo durísimo con ella, pero cierra la cara. No me gustan calvos. Que, por más que lo intentes decir contacto, nunca se nos va bien. Mira, vámonos, porque no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada, ni vamos a hablar. Es preferible que nos vayamos. Tiene todo el derecho del mundo a irse. No hay ese plato de buen gusto que llegues y te digan, oye, es que no me gusta porque eres calvo. Decirle eso es como si yo le diga a una chica, no me gustas, es que tienen los ojos muy separados, que tienen las orejas muy grandes. Es que, tío, es una falta de respeto asquerosa, ¿eh? Compañero, ¿qué pasó? No lo soporto. No soporto su mala educación. Me he dado cuenta que es muy mal educada y no lo soporto. Hace bien en irse. Y el pobre Matías persiguiendo a lo detrás, ¿qué me decís de él? Pobrecito, tío, me da cosilla. ¿No quieres cenar, no? No. Vale. Perfecto. Joder, qué momento tan incómodo y tenso. Me pongo en el lugar de Matías y yo creo que es el que peor lo está pasando ahí, ¿eh? Yo lo estaría pasando mal. ¿Qué pasó? Se habían sentado y... Ella se siente incómoda. Me siento un poquito incómoda, la verdad, porque no es mi perfil que he estado... Verá, me gustan los hombres con pelo. No me gusta calvo. No me gustan los hombres así. Muy mal, muy mal. Es que cuando a ti no te gusta a alguien físicamente, pues, yo creo que hay formas mejores de decirlo. Está regular, ¿eh? Hay que decirlo que queda un poco raro, tío. Es broma de cita cieca, coño. Si no te gusta, pues, no hace falta que fijas que te gusta. Pero, tío, comportamiento normal. Hablas a lo tuyo y te vas para tu casa y no pasa absolutamente nada. Porque a mí me gustan delgadas. Pero eso no quita que yo pueda sentarme en una mesa con una persona que no esté delgada y podamos tener una conversación. Muy bien dicho. O sea, es que nada que añadir. No queremos que ninguno esté incómodo. Obviamente, si ella está incómoda, tu incomodidad, pues, me incomoda a mí. Refleja en él, exactamente, tal cual. Bueno, a ver, por incomodidad no, se va. Porque la falta al respeto de una de las peores formas que se puede hacer, que es despreciar a alguien, haciendo referencia a un defecto físico. Yo estaría dispuesto a venir otro día con otra persona. No te preocupes que Cupido... A mí me gustaría también venir otro día y conocer a otra persona. Así puede ser, ¿no? Pues no, porque ha sido tú la que le ha hecho el desprecio y el tío ha venido desde Córdoba para absolutamente nada. Para que le insulten, has venido al programa a hacerles perder el tiempo. Creo que ella mira demasiado el físico a las personas cuando ella no se ha visto ella misma. No es tampoco una belleza. Así que es lo que tiene que ser más comprensiva y más abierta a tener relaciones con cualquier persona, sobre todo hablando. Yo creo que tiene sus razones para enfadarse. Sí que es verdad que, por ejemplo, lo de decir que la prefiere más delgada, creo que no es necesario, tío. Si te vas elegantemente diciendo que te has molestado o que te parece una falta de respeto, creo que al final se entiende mucho mejor porque la gente en internet te va a defender. O sea, se va a poner de tu parte. Es verdad que la tía es una impresentable. Tampoco hay que darle mayor importancia. Al final es que internet pone a cada uno en su lugar. Bueno, no importa, nos vamos a darle más vueltas. ¿Hay que pagar? No, no, no. ¿Por favor? Por favor. O sea, acompañamos fuera. Sí, en algún momento se sintieron incómodos, los sentimos. No, que va, que va. Y otro día los esperamos, seguro. Vale, muchas gracias. No me ha dado buenas vibraciones, la verdad, que no. La jeta que tiene. La viene y nos dice, no me daba buenas vibraciones. Te quiere y ya. Podemos seguir nuestro camino por separar diferentes caminos. ¿Dónde se sale? Por aquí, supongo que es la misma puerta de entrada. No te haya molestado, ¿eh? No, no te preocupes. Yo sigo siendo un caballero. ¿Qué estampa, tío? La muchacha aparece yo saliendo de una tutoría con mis padres en bachillerato. Es que le ha caído una buena. Bueno, chicas de España, deciros que estoy buscando una mujer que sea educada. Que podamos sentarnos en una mesa y tener una conversación, aunque no nos gustemos. Hazte un Tinder, Eloy, que acabas antes, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo esta cita. Ya sabéis que si es así, dejáis por ahí vuestro like. Y no olvidéis dejarme abajo en los comentarios vuestra opinión, que me interesa muchísimo leerla. Estaré por ahí abajo respondiendo. Y suscribiros dándole a la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el siguiente.